Bienvenidas y bienvenidos, soy Dani. En este vídeo continuaremos con nuestra saga de Visual Studio Code y hoy vamos a trabajar un poquito con el código. Me preguntabais si se puede abrir de otras formas la paleta de comandos y sí, sí, claro que se puede. Por ejemplo, tenemos la opción en el menú. Lo tengo aquí en chiquitín. Voy a irme allí a menú ver. Voy a hacer zoom para que lo podáis ver mejor. Y en ver, la primera opción es paleta de comandos. Lo abro aquí y pum, aparece. Voy para atrás con el zoom. Ay, qué bonito, ¿eh? Como va bajando. Se nota que es un poco ortopédico ese movimiento, pero realmente creo que lo habéis podido ver. Perfecto. Bueno, pues quiero abrir un fichero, como siempre. Podría ir con el ratón y abrirlo, pero la otra opción es utilizar algo de lo que viene por aquí, que no hemos visto todo todavía, pero con comando P se abre un buscador de ficheros. Ojo, de los nombres de los ficheros, no del contenido. Para eso tenemos esa otra opción que todavía no hemos utilizado y que lo haremos en breve. Index, ¿eh? Y lo abro. Y aquí estoy. Bueno, estoy en la posición final. Voy a moverme al principio del todo para que veáis que es este fichero. Y ahora me voy otra vez hacia abajo del todo con... porque sí. Porque quiero que veáis como el soporte que tiene por nativo Visual Studio Code para HTML nos facilita mucho la vida. HTML, JavaScript, CSS y con extensiones se puede lograr un soporte casi nativo también para otras cosas, como por ejemplo es la escritura predictiva, ¿no? El hecho de que nos ayude a programar teniendo que escribir menos código. Así que voy a empezar a escribir como si fuera a escribir una etiqueta de HTML, la etiqueta Strong, que es la etiqueta que, bueno, pues digamos que fortalece las palabras. Casi siempre es convertirlas en negrita, ¿no? Pero se pueden utilizar para otras cosas. Menor que... y ya de repente ya ha aparecido aquí una ventana con un montón de cosas. Ha aparecido en Strong única y exclusivamente porque yo ya he utilizado esta etiqueta antes. Y así que Visual Studio Code ya me pone en el punto en el que yo quiero escribir. No es que me haya leído la mente. Es que me haya leído la mente. Es que es la última que he utilizado pues para hacer una pequeña prueba antes de arrancar, ¿no? Entonces, bueno, pues puedo poner Strong, puedo escribir. Ya veis que se va autocompletando. Y si pulso en el tabulador o hago clic con el ratón aquí encima, pero vamos a hacerlo con el tabulador que es más rápido y más eficiente, me completa. Puedo seguir escribiendo y dentro del contexto en el que estamos, si pulso Control mayúscula, Control mayúscula, entiendo que en el resto de... Bueno, de... Uy, no me sale el sistema operativo. También será parecida. Esta tecla me abre un autocompletado, pero dentro del contexto en el que yo estoy. Antes de empezar a escribir, veis como aquí no había escrito nada, me pone toda la lista de atributos que puede tener la etiqueta Strong. Voy a hacerlo de la forma más natural. La forma más natural suele ser escribiendo, ¿no? Imaginaos que quiero ponerle una clase. Pues ya me empieza él a rellenar aquí cosas, ¿no? Y ya con la tecla tabulador, que es la que he utilizado, pues yo le puedo poner aquí Bonico como clase. Cierro la etiqueta y me cierra todo el tag, ¿no? Le cerraba el tag Strong. Y aquí pongo qué Bonico es. Veis como constantemente me va apareciendo ese autocompletado. De hecho, aparecen ventanas por doquier. Aprendes a no verlas con el paso del tiempo, pero es cierto que al principio dices cuántas cosas, ¿no? Veis, por ejemplo, que si muevo el cursor, él me sabe colocar las cosas que son parecidas. Es que me pone en el contexto, ¿no? Estoy dentro de una etiqueta. Aquí no aparece nada. Aquí vuelvo a estar dentro de una etiqueta. Y me marca con ese recuadrado gris el punto en el que estoy. Precioso, maravilloso. Bueno, esto lo vais a ir descubriendo. Ahora lo veremos también en JavaScript. Pero quiero hablaros también de Emmet. Emmet es una forma de escribir, HTML de forma simplificada. No voy a dar un curso de Emmet, pero que sepáis que tenéis soporte para ello nativo y que simplifica un montón si tenéis que escribir HTML. Visual Studio Code tiene una fuerte vinculación con los developers de web. Eso es más que evidente por todo lo que me estáis oyendo contar, ¿no? Entonces, si en vez de escribir menor que, para abrir la etiqueta, escribo Strong, mirad cómo aquí aparece esto de Emmet abreviatura de Emmet. Y de hecho puedo pulsar en leer más y me dice que esto es una abreviatura de... Eso está mejor dicho, de decirlo mal en inglés, mejor en castellano, ¿no? Que me va a autocompletar todo eso. O sea, escribiendo Strong y pulsando, lo voy a escribir entero, y pulsando en tabulador, de repente tengo todo eso escrito así. Voy a hacerlo con un ejemplo un poco más potente y voy a escribir div punto. Ya sabéis que el punto es la forma de definir selectores de clase. De hecho, veis cómo me está saliendo porque he pulsado en leer más y me está diciendo o está intuyendo lo que yo voy a querer escribir, ¿no? Que iba a poner aquí la clase Bonico. Entonces me está haciendo el autocompletado y aquí me está diciendo qué es lo que va a salir si pulso con el cursor aquí encima o, como yo recomiendo, pulsar en tabulador. Y veis cómo me escribe esa escritura predictiva. Llega aún más lejos. Puedo seguir haciendo diabluras y, por ejemplo, puedo poner div almohadilla localización, ¿no? Y veis cómo ahora lo que está haciendo es un ID. Voy a cerrarlo para que lo veáis como suelo verlo yo que es sin el contexto de decirlo que ahora estamos todos muy pendientes de ver cómo lo completa, ¿no? Pero en el mundo real no es así. No estamos muchas veces ni mirando a la pantalla. Así que pulso el tabulador y me lo autocompleta. Un poquito más de Emmet y ya lo dejamos. Estoy haciendo selección con el ratón. O sea, con el cursor. Me salen cosas por defecto. Yo no pienso que os tengo que explicar todo lo que estoy haciendo, ¿vale? He hecho una selección. Ya veremos eso. El tipo de cómo seleccionar textos. Voy a poner otra cosa más que es, por ejemplo, div bonico por tres y span. Vamos a ver qué sale aquí. ¿Veis, no? Ha multiplicado por tres el div bonico con la clase y dentro he puesto un mayor que ha metido los span. Y además ya me pone el texto, o sea, el cursor activo justo en el medio del primer span. Entiende que yo quiero poner algo más ahí. Aquí puedo decir esto. Voy a darle al tabulador. Me salta el siguiente. Es estupendo. Una forma mucho más fácil de escribir. Veis que todo está en el tiempo. Ya he marcado aquí que el fichero tiene cambios y que no los he guardado. Una opción que podéis poner, aunque yo no la tengo activa, yo siempre guardo con la combinación de teclas comando S, pero vosotros podéis hacer lo mismo. Podéis venir al menú ver, guardar, o podéis activar el auto guardado. Me voy a venir aquí al menú, voy a abrir archivo y voy a hacer el zoom correspondiente. Sobre todo, si le doy a la tecla adecuada, ahí estamos. Y veis que aquí tenéis guardar con la combinación de teclas. Podríamos haber accedido a través de la paleta de comandos, por supuesto, pero también puedo activar el auto guardado de tal forma que él se va a encargar de ir guardando el fichero. Yo no lo tengo activo, pero vosotros podéis hacerlo de todas maneras. Si ahora quisiéramos, voy para afuera con el zoom, si ahora quisiéramos cerrar este fichero sin haberlo guardado, te va a decir qué quieres hacer con él. Quiere decir que tiene control sobre las cosas que estamos haciendo. Bien, un minutito más para mostraros esto mismo en JavaScript. Aquí es un fichero de JavaScript bastante más complejo. Voy a irme al final y me vengo aquí. Me da igual si funciona o no. Empiezo a escribir documentes el objeto documento donde se engloba gran parte de la funcionalidad de JavaScript. Lo puedo escribir, lo puedo dar al tabulador, puedo elegir ya qué opción quiero elegir. Voy a darle al tabulador, escribo punto y veis que aquí me salen más cosas. Incluso ya aparece un bordecito rojo diciéndome oye, no dejes esto así que esto está mal. Utilizo get element by id, por ejemplo, lo selecciono con el cursor, me estoy moviendo hacia abajo con el cursor, no he tocado nada en el ratón y el autocompletado o perdón, el enter y ahí me lo autocompleta. Imaginaos que yo dejo esto así y lo pongo de esta forma. Veis que ya me aparece un error, eso quiere decir que no has puesto lo que tenías que poner, que lo corrijas. Aquí, por ejemplo, aquí habíamos utilizado antes localización. Pues aquí estaría escrita esa cadena. Veis que entonces esa forma de ese IntelliSense es como se llama todo esto que os he enseñado. No os he dicho el nombre técnico, pero todo este sistema que predice lo que tú vas a escribir es IntelliSense y veréis cómo se puede ampliar para otros lenguajes de programación. Y bueno, creo que con esto estamos dando un vuelco, ¿no? Es una cosa mucho más productiva, son cosas que parece que vienen por defecto, pero editores de código sin todo esto ya parece que son de otra época. Muchas gracias por verme y recuerda que a programar se aprende programando. ¡Suscríbete!